Yo tengo fe, todo cambiará, mi pueblo no llores más, llegará la paz. Nos desconocen, también nos desconocemos, no podemos olvidar la herencia que tenemos. Venimos, venimos de la valentía de negros guerreros, que nos dieron la libertad de encontrar nuestro sueño. Bueno, esta canción es un tema, como ya lo dijiste, dedicado a mi pueblo, dedicado a mi gente. Pues en los últimos tiempos se escuchan muchas cosas negativas y de hecho pasan cosas negativas. Y siendo un pueblo, un puerto que representa tanto para Colombia, pues sentimos, voy a hacerlo personal, yo siento que lo que queda en mi pueblo es muy poco. Conozco de las necesidades porque yo las he vivido, porque yo soy de Buenaventura, porque de pequeño he sentido que el abandono ha estado ahí. El gobierno necesita estar más allá, no como la parte mediática, ¿no? De que todos vamos a Buenaventura y de aquí está pasando y tal, y va fulano, y va este, y va el otro. Entonces, yo creo que no se trata de ese desfile de personalidades, se trata de buscar soluciones. Mi llamado de atención es musical, pero no está lejos de la realidad de que necesitamos que haya más presencia. Yo soy de un barrio que se llama el barrio Lleras. Me crié y ya los amigos míos muchos no están, pero llegar allá a hacer unas tomas, encontrarme con algunos vecinos, encontrarme con la generación nueva, con los niños, ver la alegría que nos representa, que nos identifica, me llenó de una felicidad grande y como que volví a mi niñez. Esta canción ya la pueden bajar de iTunes. Todas las ventas van a una fundación que se llama Una Sonrisa para un Niño Rural. Esto es una fundación que ayuda a mucha gente del pueblo, que ayuda a muchos niños necesitados. Los invito a que bajen la canción, que a veces uno cree que los aportes pequeños no sirven, pero sí, se calman algunas necesidades y ya he decidido que mi carrera debe estar ligada a cosas sociales, que debe estar ligada a la ayuda de mi gente y creo que vamos a seguir haciendo la labor. Esta canción la enriquecieron muchos artistas. Tuve la fortuna de contar con el maestro Alexis Lozano, la fortuna de contar con el maestro Andrés Biafara, Esteban Copete, que es un músico folclórico, con su marimba, su bombo. Estuvo Elvis Magno, cantante del grupo Nietzsche, Marino Luis, Edizá, Jay Cadenas, bueno, el Sina, una cantadora allá de Buenaventura, el Berrengifo, Freddy Rincón también me acompañó. Entonces, este tema está lleno de mucho talento y espero que lo que se expresa aquí sirva para la paz del Pacífico, la paz de Buenaventura y la paz de Colombia. Yo tengo fe, todo cambiará, mi pueblo no llores más, llegará la paz. Ok, a todos mis amigos de elpaís.com.co, decirles que sigan aquí, bien informados, que sigan aquí la música también de este negrito y que nada, que Dios los bendiga, los espero que me sigan en el Twitter, y que sigan compartiendo mi historia para seguir sintiéndome vivo y seguir sintiéndome artista.